Enciende la luz, Moxie. Apágalo. Rápido. Cereales para desayunar marca ACME. Torre de control. Mezcladora número 5. Empaquetado. Paquete de 6. Tamaño familiar. El 28 de octubre, el agente Elotes le puso las esposas a Rocky y a Moxie y los llevó a la corte. Entraron a la prisión Julieta. La sentencia fue de 20 años a trabajos forzados, lo cual fue un poco duro para el agente Ness, quien nunca pudo encontrar las llaves de sus esposas. Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos. Chau. Chau.